Amalia Pando me estaba pidiendo la palabra. Ministro, no han ejecutado ninguna boleta de garantía en el caso de la construcción de la vía férrea. ¿Está usted mal informado? No le voy a decir que está mintiendo, pero por lo menos está mal informado, porque esas boletas de garantía dependen del amparo constitucional que la señora Gabriela Zapata, en representación de la empresa que defiende la CAMSE, ganó un amparo constitucional en La Paz y está en revisión en Sucre, en el Tribunal Constitucional, con los mismos magistrados que viajaron a China. Sobre la vía férrea, dice, hemos roto el contrato y eso prueba de que no hubo favoritismo. Rompieron dos años después, cuando los chinos dejaron abandonado el trabajo. Este contrato lo firma la CAMSE, la CAMSE que no sabe nada de líneas férreas, es lo primero que hay que investigar de cómo el contrato termina en la CAMSE. La CAMSE subroga el contrato a la China CAM y la China CAM le subroga el contrato a la China Chino Hidro. Y la Chino Hidro, que tiene problemas en Ecuador porque se le cayó una hidroeléctrica, mató 13 trabajadores, tiene conflictos laborales en todo lado y acá tiene tres conflictos laborales con huelga de sus trabajadores porque no respetan ninguna norma laboral. La China Chino Hidro dejó el campamento, dejó las obras y se fue. Ese, ese fue favoritismo. ¿Cómo el ministro, cómo el gobierno no se enteró un mes, dos meses, tres meses después de la CAMSE, que la CAMSE había subrogado el contrato a otra empresa? Se enteraron dos años después, se enteraron dos años después y eso es favoritismo. No es que no sabían, los dejaron correr, los dejaron correr, los dejaron correr hasta que esta empresa, la Chino Hidro, abandonó el campamento, se llevó la plata y dejó la obra en 25% de avance. Y le habían dado plata al 20%, el gobierno está tratando sobre los hechos y en medio del escándalo, claro, comisión de investigación, quiero recordarle que todas las investigaciones y apelaciones, peticiones de informe en el Congreso, como tienen dos tercios, termina con aplausos a todos los que están metidos en corrupción, empezando de la ministra Chacoyo con el terrible escándalo del fondo indígena. Entonces yo, a diferencia de acá de los compañeros del no, no tengo la mínima confianza en la comisión que usted dice. Cuando se investigó a Juan Ramón Quintana por los 33 camiones, salieron el informe por mayoría, bravo, 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 no hay ninguna corrupción y un informe de minoría. Eso es lo que pasará ahora. ¡Gracias!